Dicenme la rifé Muchos ya lo saben, lo que me ha sudado pa' seguir de pie Hoy me va más que bien Tal vez unos que otros no les gusta mucho verme proceder Ay, ¿dónde me ven? Cuento con poder Soy un angelito, pero si le buscan voy a responder No hablo de mi nación Pero varios ya me han divisado donde pega duro el sol Ven fiesto, ¿por qué no? Con whisky o cerveza, pero un tequilazo pa' entrar en calor Ay, mamá, por Dios, dice un chavalón Que poco a poquito se ganó el respeto y toda mi atención Y si creen en los santos, pónganse a rezar No elijan lo malo, mejor pónganse a jalar Y de otra no hay pa' salir del mal Hoy quente en mi cuero si lo que quieren es ver a Satanás Y dicenme la rifé, compa Luis R Albo, compa Javier, compa Joel Pues son verga mentiras Ay, mamá, por Dios Mi padre se me fue Pero no recuerdo porque como el otro me dejó nacer Era un hombre de ley Me redó su sangre, el apelativo y la super también Bandera en inglés, las cachas se ven No acostumbro a usarla, pero en la cintura se me ve muy bien Fuerte al distribuir Mi mano sincera siempre pa' el amigo y no ocupo decir Siempre a disposición Si tanto las aguas tal vez se requiera cambio de estación Mi equipo en acción sabe en su labor No soy nuevo en esto, lo muevo por tierra, también por avión Por mis hijos yo me muero, pues son mi pilar Quien me roba el sueño, un hombre de una sierra trae Bebe retirar No, sin aclarar Que estoy albergazo y que a mi compadre les tengo lealtad No, sin aclarar 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 Gracias.